Aunque saliera perdiendo su mejito en la berroca aquí vuelvo sonriendo solo ante el perito con mi shiriboda Aunque perdiera la guerra aunque no me quede nada me queda cantarle a mi tierra peleando en mi batalla y con ustedes se presenta el ejército de la caballa y aún no salen de las tripas de las mismas tripas y aquí vienen encripados otro año encripados pa cantarle a la tazica y a los ladrillos colorados de las tripas de las mismas tripas otra vez envenenado por tu carnaval y aunque en fin a prometiera que ya lo dejaba chifar con el viento y en que ya lo tuve que sacar pa' fuera porque Camila llevaba con una espina clamada ¡Ay, taca adentro! ¡Ay, taca adentro!